El proyecto de este año es un largometraje que aborda un territorio, mi territorio natal, en el cual llevo trabajando desde hace aproximadamente 10 años y es un territorio que se transforma constantemente al mismo tiempo que vive en una especie de loop. Hay muchos elementos que se repiten una y otra vez, como por ejemplo la gente continúa saliendo del pueblo para emigrar, la memoria se pierde en cierto modo y actualmente la gran transformación es que ese territorio se está destinando para la explotación de minas de litio, en este caso, lo que conlleva a una compleja lucha o una compleja fricción entre aquellos que creen que construir una mina o crear una mina en ese entorno natural puede salvar y hacer que la gente permanezca allí y aquellos que creen que crear una mina en ese lugar, en ese paraje natural, va a destruir lo poco que queda de esa cultura. Filmo con la gente local, nunca he trabajado con actores, creo que ahí busco una verdad, una identidad en la gente a la que me aproximo. Hasta ahora he jugado a mezclar temporalidades históricas, o sea, digamos, en mi trabajo el presente, el pasado y el futuro se confunden. Los tres se presentan casi al mismo tiempo y es el espectador el que tiene que entender dónde situarse o hacia dónde ir en el tiempo. Cómo he empezado a hacer cine ha sido exactamente, no sé si ha sido por querer hacer cine o ha sido por querer entender de allí de dónde vengo. Bueno, entonces ambas se han conectado y me han permitido ir al lugar y poder reencontrarme con aquello que una vez escuché, con lo que no sabía y empezar a empezar a descubrir todas las particularidades de un modo de vida que es muy especial. Me interesa un poco analizar la contradicción actual un poco de hacia dónde vamos. Nos planteamos como un mundo más ecológico, energías renovables, toda la New Battery Industrial Revolution, que es lo que nos permitirá que los centros urbanos sean más limpios, sean más éticos quizás, pero a costa de las periferias, de poluir las periferias, de incidir y explotar lugares que hasta ahora estaban preservados. Entonces, digamos que se articula un poco esta contradicción que hace parte de uno mismo, de uno quiere un entorno más ecológico, pero al mismo tiempo utiliza tecnologías que no lo son. Entonces, digamos que esa contradicción que está en cada uno de nosotros es algo, digamos, es el núcleo central de este proyecto.